Alegraos o justo en Dios, en los íntegros es hermosa la alabanza, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, 1, 9. Él derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Romanos 2, 8. Cuando te encierres únicamente en lo que quieres oír, no estarás escuchando acertadamente. Hola, mis amados dueños del universo. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo un mensaje de los ángeles que nos dicen hoy que es tiempo, que es tiempo de aceptar tu asignación, que ya dejes de postergar tanto lo que deseas hacer en tu vida. Que este es el tiempo, que este es el momento, que conectes con tu ser. Pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas en este momento al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes y de toda comunicación que aquí comparto contigo. No olvides de dejarme tus comentarios, que son sumamente importantes para mí, para incluirte en mis oraciones diarias. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles. De esta manera también contribuyes al canal. Gracias a todos los que han hecho sus donaciones posibles en este canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias, gracias por ser y estar. Recuerda que ahora puedes visitar mi página www.alacenacion.com Allí puedes contactar y hacer tu cita para consultas personalizadas. Y sin más preámbulo, vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy. ¡Gracias! 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 Es tiempo de caminar en fe y por fe. Ábrete a nuevos conocimientos y despierta tus talentos y dones dormidos. Tu situación y tu circunstancia en este momento no son casualidad, pero sí temporeras. Tú tienes el poder del cambio en tu vida. Hoy es el día de servir y dar. No gastes más energía pensando cómo resolver tu situación en este momento. Cuando entregues por completo todo a nuestro Padre, comenzarás a servir y a dar con tus grandes dones y talentos, con disciplina, enfoque, amor y gratitud. Y verás cómo todo tu entorno y tus situaciones comenzarán a disiparse y todo regresará a su normalidad. Fuiste creado por nuestro Padre. Te creó para que vivas haciendo el bien y cumplas con tu asignación, tu propósito de vida, que es servir y dar. Usa lo que nuestro Padre te ha dado. Regresa a tu fuente. Regresa y amplifica tu ser. Regresa a tu origen. Deja aflorar tus dones, tus talentos. Hoy examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Considera las oportunidades que están frente a ti. Hoy mira retrospectivamente y entenderás cómo nuestro Padre usa los problemas para tu bien y a tu favor. Él conoce lo mejor para ti. Acepta con gratitud. Acéptate el ser que eres. Como te ha creado. Hoy es el tiempo de cumplir con tu asignación. Hoy es el tiempo de aceptar y liberar con gratitud y amor. Gracias, tus ángeles. Mis amados dueños del universo, qué emoción. Nuestros ángeles hoy nos hablan y nos dicen que debemos cumplir con nuestra misión. Que tu situación, tus circunstancias, tu entorno en este momento es temporero. Pero que debemos aprender de nuestras lecciones de vida y que conectemos y que veamos la verdad y la realidad de nuestra situación que fue creada por nosotros mismos. Por nuestras ligerezas, por nuestras ligerezas, por nuestras ligerezas, por las tomas de decisiones que no fueran las adecuadas. Y todos hemos venido a esta tierra con un propósito de vida, con un propósito que cumplir. Y posiblemente tus circunstancias en este momento, que lo ves de una forma agobiante, lo ves de una forma negativa, tiene oportunidades para ti. Si tienes problemas financieros, posiblemente te puedes convertir en un experto en finanzas para restaurar tu situación financiera. Y de ahí sale un servicio hacia los demás. Entonces estás dando de tus talentos hacia los demás. Y venimos a esta tierra a servir y a dar como lo hizo su hijo. Como lo hizo su hijo. Él ha creado todo. Y como nos dice en el Salmo 33.9 Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, todo está a nuestra disposición. Todo es abundante. Somos abundante en abundancia. Entonces, nosotros calificamos la abundancia en dinero. Y no es solamente dinero. La abundancia en el amor. La abundancia en esa paz espiritual. La abundancia de poderte conectar con tu ser. Él nos dice que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Es tiempo ya. De que cumplas y aceptes tu asignación. Es el tiempo de aceptar tu asignación. Y ver lo positivo en esa situación en la que estás viviendo en este momento. Ya sean financieras. Ya sean de relaciones tanto personales como amorosas. En el trabajo. Es hora de cumplir y ver esas oportunidades en nuestra situación. Posiblemente ya esa persona en tu vida cumplió su tiempo para tu evolución. Entonces, hay que aprender a soltar y a vivir con amor y gracia. Y vivir y regresar a nuestra esencia. Que todos venimos a este planeta con un talento. Y con unos dones especiales. Entonces, tómate un momento de pensar. ¿Qué era lo que te alegraba cuando eras niño? ¿Qué decías que tú ibas a hacer cuando fueras grande? Cuando fueras adulto. Entonces, vamos a vivir en esa inocencia. Vamos a ser niños como esponjas. Los niños adquieren todo conocimiento. Todas esas creencias limitantes hay que eliminarlas. Y volver a ser niños. Y abrirnos a la apertura de nuevos conocimientos. Esa situación en este momento en tu vida. Te está presentando una oportunidad de crecimiento. Te está ofreciendo una oportunidad de conectar con tu ser. Te está ofreciendo una oportunidad de una nueva carrera en tu vida. Está ofreciéndote una oportunidad de amar nuevamente. Te está ofreciendo una oportunidad de conectar esa fuerza interna que hay en ti. Te está dando una oportunidad de ser alguien nuevo y renovado para cumplir con sus metas y su propósito de vida. Hoy es el tiempo de aceptar tu asignación. Hoy es el tiempo de fijar esas metas claras en nuestra vida. Y tómate ese tiempo para analizar los sucesos en tu vida. Tu situación en tu vida. Y desengancharte de ella. Y ver la oportunidad que te está ofreciendo para ser una mejor versión de ti. Así que espero que este mensaje te motive a tomar ese paso para el gran cambio de tu vida. Este es el tiempo para que puedas ser una mejor versión de ti. Y puedas cumplir con tu asignación. Tu propósito de vida. Todos venimos a servir y a dar con nuestros talentos. De cualquier manera. De una manera profesional. De una manera amorosa. En una manera de gratitud. Hoy complementate y satisface con tu ser. Y quiero recargar en este paisaje que dice. Él derrama su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Romanos 2.8 No vienes a esta tierra solamente a pensar en ti. Eso es egocentrismo. Venimos a servir y a dar. A dar a otros de nosotros. A dar nuestro amor. A dar gratitud. A expresar nuestra esencia. Venimos a servir ya sea en tu profesión. En el trabajo que estés realizando. En ese empleo. Lo que estés realizando. Estás sirviendo. A otros. Estás sirviendo en esa compañía. Con un propósito. Así que disfrútalo. Y da lo mejor de ti. Sé la mejor versión de ti. Ábrete. A eso. Ábrete al universo. Ábrete con amor. Y con gratitud. Y ahora comparto contigo. El decreto. Para el día de hoy. Decreto. Hoy tomo acción en la dirección de mis sueños. Pasiones, dones, talentos e intereses. Sé que tengo un propósito el cual acojo sin retrasos. Hoy me enfoco en mis metas. Confiado en que todo saldrá como Dios lo ha dispuesto. Hoy pongo mis talentos a disposición del universo. Gracias, 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 porque hecho está. Gracias, mis amados, una vez más por estar aquí. Gracias por compartir este mensaje con otros. Tú puedes poner un rayo de luz, de esperanza y de fe compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todo ese ser que necesite conectar con su esencia. Si no te has suscrito al canal, este es el momento de suscribirte y presionar la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides de visitar la página web www.alasenaccion.com. Allí puedes reservar tu cita para una consulta personalizada o hacer tu preorden para tu péndulo. Gracias, gracias, gracias por ser y estar. Gracias por estar aquí. Gracias por darme un dedito para arriba. Gracias por compartir. Gracias por tus comentarios que son sumamente importantes para mí. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta mañana.